¿Qué pasa a escuchar? ¿Sí? ¿A qué pasa a escuchar? ¿Y saben qué? Es interesante, ¿no? A ver si tenemos ahí, estamos ahí Ahí, a ver si lo pasamos Muy bien Ha comenzado un nuevo año, ¿quién no piensa? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo organizar mi vida para este nuevo año? Yo estoy en la duda si hacer el curso para Margo o el de Payaso Estoy ahí, no sé bien, ¿cómo, cómo, qué hacer? Pero estoy seguro que la mayoría, ¿sí? Que está pensando, ¿qué voy a hacer con mi vida? ¿Qué voy a estudiar? ¿No? ¿En qué voy a trabajar? Tal vez se están preguntando ¿Cómo me gustaría hacer algo bueno para Dios este año? En 2018 me gustaría invertirlo Y es más, yo he escuchado a varias personas de ustedes Que me han compartido su deseo Que el año 2018 sea para ustedes algo muy bueno En relación a Dios Ahora yo quiero Realmente tengo, quiero tomar la decisión Porque me gustaría seguir creciendo y aprendiendo ¿Sí? Entonces estaba pensando Tal vez estudiar alguna carrera Algo Pero necesito a alguien que me pueda ayudar ¿Sí? Así que voy a pedir a dos personas Que van a ser como así Como mis voces ¿Sí? Para poder escuchar lo que ellos me dicen Uno es el señor L ¿Sí? Y otro es el señor S La historia de ellos representada está en Juan capítulo 10 Así que vamos a poder irle al señor L Que va a ser Luis de Paloma Y el señor S va a ser Beto Alfonso ¿Sí? A ver qué me dicen ellos Qué me aconsejan ¿Sí? Decisiones ¿Sí? Ahí está, decisiones Qué es lo que voy a aprender Tal vez te estás preguntando eso En qué voy a servir a Dios Este año Saben que a mí Me gustaría Estudiar Porque creo que es importante Poder seguir aprendiendo Creciendo, ¿no? Y estaba pensando Digo Qué bueno sería Hacer la carrera de maestro De maestro No digo Qué bueno Vos maestro Sí ¿Qué piensas? Yo para mí no serví para maestro ¿No? No A mí me la rígula Sí Sos muy sincero No, sí Yo la rígula Sí, sí Pero a mí me gustaría ¿Eh? A mí me gustaría O sea, cuando chile No me gustaría ese gerente Y tampoco Chile, ¿no? Yo creo que no No, aparte digo Yo creo que no lo podés ¿No? No, yo creo que acá Puedo otra cosa ¿Te parece? Sí Aparte, docente, ¿cuánto? Sí No, no Nada No, no No, no Yo pensé que me gustaba No, no No, no Aparte, título 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 Bueno Aparte, el título Lo que te da No se siente o nada No 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 Yo creo que sí Lo podés hacer Creo que Dios está con vos Y hay un pasaje en Romano 8.31 Que dice que poderemos a estos Si Dios es por nosotros Que es contra nosotros Y si Pero hay que entender algo también Que si Vos dependés de vos mismo No lo vas a poder lograr Porque hay otro pasaje en la Biblia En Filipenses 4.13 Dice que todo lo puedo en Cristo Que me fortalece Entonces no pasa por Si tenés la capacidad O por tus fuerzas Sino de Depender de Dios Para lograr eso Lo que no querés Bien Bueno Bueno Ya que estamos Dijo de abogado O de medicina Ah sí No se lo digo ingeniero Porque no es buen ingeniero Que más ¿Qué te hace maestro? ¿Qué te hace maestro? Aprovecho ya que están Los dos ¿Sí? Y no solo estaba pensando Para este nuevo año Poder estudiar algo Si vos sabés que Sabés que me gustaría Perdón Antes que sigas quería Nada más estaba pensando La carta dice que Buscá primeramente El reino de Dios Y su justicia Y todas estas cosas Vamos a dar a añadir Entonces vos tenés que buscar Primero la voluntad de Dios Para tu vida No importa si ganás Mucho o poco Porque no es esa la cuestión Si es cuestión de plata Bueno Elegí la carrera Que más Dinero te deja Pero vos estás Eligiendo algo De acuerdo a la voluntad De Dios Y si ganás Mucho o poco Dios se va a encargar De proveerte Lo que vos necesitás ¿Por qué? Porque vos estás haciendo Lo que Dios quiere Que vos hagas Yo les decía Digo No solo que quería estudiar Sino también tenía Tenía ganas de De que sea un año especial El 2018 Yo realmente No quiero que se me pase este año Quiero Quiero trabajar para la eternidad Invertir mi vida En las cosas Que son eternas Que valen la pena Servir al Señor Si Dios fue tan bueno conmigo ¿No? ¿Cómo yo no voy a Voy a dejar pasar este año 2018? ¿Qué dices? Por ejemplo Yo estaba pensando ¿Por qué no abrir mis casas Para ser un grupo pequeño? Invertir en personas Ayudarles con la palabra de Dios ¿Qué dices? Yo le digo Te conozco Un perfecto de un nostalgia Acordate Cuando empezaste Poniendo un grupo Me senté Te lo dejaste Me salió De lo dejaste No, si salía Todo eso No sé Si sirve Pero Yo no Yo me mantenía Así A la plancha Me pareces Sí Para empezar A la plancha Claro Aparte Mucha capacidad No tenemos O sea No hay que Sostenible Pero tenés De hecho Si vos me seguís Contando Este Es El Bueno Mirá La Biblia También habla De que El señor Timoteo 1 7 De que No ha hablado De Dios Espíritu De cobardía Sino de poder Y de dominio propio Entonces cuando vos Dependés de Dios Dios te va a ayudar A que vos Tengas dominio propio En todas las debilidades Que vos quejas En tu inconstancia En tu Por ahí falta de sabiduría En un montón de varias Que Nosotros queremos Dominarla Pero no podemos hacer Si lo hacemos Con otra fuerza Pero así lo podemos hacer Si lo hacemos Dependiendo de Dios Todos somos Inconstantes Todos tenemos Defectos Todos tenemos Problemas Pero bueno A través de Dios Podemos tener Un dominio propio Y eso es lo que Nos va a ayudar A poder encarar Con todo el proceso Que queramos hacer Pero bueno Después también Hay que pensar De que Somos colaboradores De Dios Acá tengo De todo un pasaje Sobre la de Corintios 6.1 Donde habla Que somos Colaboradores Suyos Es el que bueno Que vos tengas Ese o este año De poder abrir Un grupo pequeño En tu casa Con todos tus luchas Con todos tus problemas Con todas tus debilidades Pero sabés que vas a estar Colaborando Para la obra de Dios ¿No? Que bueno Que bueno Que bueno Eso sería la idea La idea Pero oye Eso que te iba a hacer No, no sos un tipo Perfecto ¿Cuánto nos quedan De mandar a la idea? Que bueno ¿Cuánto le da Va a ver Que le hace ¿Te parece? Yo te hago la plancha ¿Te parece? Eh, pero Yo con el bar No sé No te veo Fijate en la cosa No sé Pero O sea Si vas a empezar a hablar Con alguien ahí Seguir Pero vos me lo vas a decir Y me decís Y vos Te saco una vez ¿Cómo se un gancho? ¿Está complicado? No, complicado No Usá la tóca ¿Qué más gente queda vos? Que no Bueno Ya sé Por qué estoy enterado No me la compliqué Sabés que La Biblia habla Dice En primera Juan 1 Dice Que si confesamos Nuestros pecados Él es Fiel y justo Para perdonarnos Y Llegarnos de toda maldad Si van Tienen deseos Salir a Dios Y abrir un grupo Pequeno en su casa No es perfecto Nadie es perfecto Y todos pecamos Y caemos Pero el tema está En que nosotros Podemos confesar Nuestros pecados Y ser instrumentos Limpios Delante de Dios Para poder servirles Claro que entendemos Que todo lo que decía Luis ¿No? Que por ahí vas a pecar O por ahí te vas a equivocar Y eso lo hacemos todos Pero lo importante Es que podamos estar Limpios delante de Dios ¿No? Y así poder servir De esa manera A Dios Muy bien Qué bueno Qué bueno Hay más para eso También hay más para eso Muy bien Un fuerte aplauso Le damos Porque bien Muy grande A quien Voy a Recibir Es la decisión Que tengo que tomar Hoy A quien voy a escuchar ¿Si? A quien voy a escuchar La Biblia dice Lo que Hemos visto Representado En Juan 10 10 Que dice El propósito Del ladrón Es robar Y matar Y destruir Jesús dijo Mi propósito Es darles Una vida plena Y abundante Juan 10 10 El ladrón Y el señor Jesús ¿Si? El señor L El señor S Entonces En esta mañana Dos conceptos Que debo saber ¿Si? Dos conceptos Importantes Que debo saber Primero Que hay una guerra Espiritual ¿Si? Ahí tenés Para completar De la que Soy parte Una guerra Espiritual Y es importante También entender Que yo soy Parte de esa guerra ¿Si? La Biblia dice En Especio Una palabra Final Sean fuertes En el señor Y en su gran Poder Pónganse Toda la armadura De Dios Para poder Mantenerse Firmes Contra Todas Las estrategias Del diablo Una guerra Espiritual Pues no luchamos Contra enemigos De carne Y hueso No es una pelea Cuerpo a cuerpo Sino contra Gobernadores Malignos Y autoridades Del mundo Invisible Contra fuerzas Poderosas De este mundo Tenebroso Y contra Espíritus Malignos De los lugares Celestiales Hay una guerra En la cual Yo soy parte Y tengo que ser Consciente de eso Que hay una guerra Es una guerra Invisible Es una guerra Espiritual Esto es importante Otra cosa Que tengo que saber Es que los propósitos Distintos Que hay El propósito Del ladrón Es Robar Y una de las cosas Que el ladrón Va a robar Es tu Identidad Tu identidad Lo que vos y yo Somos En Cristo Jesús Ese es el propósito Lo dice la Biblia En Juan 10 El ladrón El propósito Del ladrón Es robar Matar Y destruir Pensemos Cómo Satanás Roba Tu verdadera Identidad Cómo lo hace Cuáles son Las herramientas Que usa Una herramienta Que usa Es la opinión De otras personas ¿Sí? Pueden ser Nuestros familiares Nuestros padres Pueden ser Nuestros Tíos Nuestros primos No quiero decir Con esto Que todo lo que nos digan Nuestros familiares Está mal Pero a veces Personas Tal vez Han escuchado Y están escuchando Hoy día Frases como La que nos dijo El señor El ¿No? ¿Para qué? Díganos así Vale la pena ¿Qué va a decir La gente de vos? ¿Tú me si fracasaste? No, por favor Yo no sirvo para nada No puedo Nadie me quiere No valgo nada A nadie le importo ¿No? Herramientas Que Satanás usa La opinión De otras personas Para robar Tu identidad Por eso Es tan importante Que vos decidas En esta mañana A quién vas a escuchar Porque esas opiniones Van a seguir Vos no sos bueno Lo vamos a elegir A él A vos no También Satanás usa Las heridas Y el dolor del pasado Para robar Nuestra identidad Cosas que nos fueron pasando Dolores que tuvimos Emocionales Pérdidas ¿Sí? También Heridas Que nos hacen sentir Que no valemos Que somos poco Que somos como basura Por todas las cosas Que hemos vivido Y que no nos dejan Arrancar en nuestra vida Cristiana No nos dejan Asomar la cabeza Porque estamos ahí Escondidos Porque pensamos Que no servimos ¿Eh? Por cosas que nos pasaron En el pasado Herramientas Que el diablo usa Para robar Tu identidad Los medios de comunicación Y la cultura Si tú ves Si vos tenés El iPhone 9 X Plus Volador DX Y lo mostrás ¿No? Ahí vas a ver Vas a ser al mismo ¿Sabes qué? Si tus zapatillas Son 9 Si te vestís en ¿Dónde va? ¿A dónde? ¿Y se viste en él? En Rangler ¿El nombre? En Rangler ¿Sí? Entonces ahí Si tenés eso ¿Qué dicen los medios? No, no Si tenés el auto Ese Último auto Que tiene lo mejor Ahí Vieron que a veces Cuando uno se sienta En el auto nuevo No es como que Saca pecho ¿Por qué? Porque piensa Que su identidad Que vale O valemos Por el auto Que tenemos ¿No? Herramientas Que el diablo usa Para robar tu identidad Qué terrible Y qué triste es Que nosotros Escuchemos su voz Realmente Y otra de las herramientas Que el diablo usa Es Que vos repitas En tu mente ¿Sí? Un pensamiento Que él colocó Y no solo Que lo repitas ¿No? Que digas Si, yo No, no Si, si falló No, no Si falló Va a ser una vergüenza No, no, no Yo no puedo Amienta Que vos repitas Esos pensamientos Que el diablo Puso en tu corazón Y lo más terrible De todo Es que lo termines Creyendo ¿Sabés algo importante? El diablo No puede Hacer nada Con Dios Ni con la identidad Que Dios nos dio En Cristo Jesús Nada Pero si puede hacer Que vos Y yo Creamos Una mentira Creamos una mentira No más No puedo No sirvo Esa no es la identidad Que Dios tiene En Cristo Jesús Para nosotros Pero es esa otra herramienta Que el diablo usa Para robarnos La identidad También El ladrón No solo vino Para robar Sino también El ladrón Vino para matar Y también Para destruir Si Los propósitos Son diferentes Pero que Bueno es pensar Que nuestro Señor Jesús Tiene propósitos Distintos Para nosotros Dice que Él vino para Darnos Vida Plena Y también Dice para Darnos vida Abundante Esa es la vida Que podemos tener En Cristo Jesús Más allá De las cosas Que tengamos De las circunstancias Que pasemos Realmente Esos son los propósitos Y son propósitos Distintos El ladrón Quiere robar De nuestra identidad El Señor Quiere darnos Una vida plena Y una vida abundante ¿A quién Voy a Escuchar? ¿A quién Voy a escuchar? Y ese es nuestro problema Porque escuchamos A todos Escuchamos A nuestros vecinos Escuchamos A lo que Nuestros compañeros Dicen Oh mirá Mirá Con el reloj Ese reloj Mirá lo que es Es el reloj volador Es horrible Lo que vale Este muchacho Y uno escucha ¿No? Y escuchamos También De cosas Que no pasaron Yo no sigo Eso Escuchamos 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 Pero no Escuchamos La voz De Dios Ese es nuestro Problema No Escuchamos Y por Presidente No creemos Lo que Dios Dice De nosotros Entonces Ahí está La clave Es decidir En esta mañana ¿A quién Voy a escuchar? A ver si Le podemos Como dice A ver si Le podemos Dar click A ver si Es eso Es eso Lo que nosotros Tenemos que Tener cuidado De no Dejar Dejar Engañarnos Por el Diablo ¿Si? Seguimos Entonces En esta mañana Rápidamente Vamos a ver Este mensaje Que es titulado Creyéndole a Dios Mi nueva Identidad Dice la Biblia Por lo tanto El que está Unido a Cristo Es una nueva Persona Las cosas Viejas Pasaron Se convirtieron En algo Nuevo Esa es la Verdad de Dios Eso es lo que Vos y yo Somos en Cristo Jesús Esta es la Verdad Que tenemos Que creer Y escuchar No la otra Verdad Entonces Lo importante De esto Que de eso Va a depender ¿Si? Como sea Como yo viva En la tierra ¿Si? Entonces Aquí está Nuestro desafío Seré feliz Realmente Porque eso está Conectado La felicidad Y mi identidad Si creo En la identidad Que tengo En Cristo Porque eso Lo tengo Son verdades Que Dios Nos dio A cada uno De nosotros En Cristo Jesús Y no necesitamos Alimentarnos O fortalecer Nuestra identidad Por lo que otros Digan de nosotros Ni por lo que La cultura Dice Ni por lo que Los medios De comunicación Dicen Porque nosotros Aprendemos Que en Cristo Está nuestra Identidad Pero ustedes Dice El texto Que vamos a ver Hoy a la mañana Primera Pedro 2.9 Pero ustedes No son así Porque son Un pueblo Elegido Son sacerdotes Del Rey Una nación Santa Posesión Exclusiva De Dios Por eso Pueden mostrar A otros La bondad De Dios Pues Él Los ha llamado A salir De la oscuridad Y entrar En su luz Maravillosa Declaraciones Que el Señor Hace Sobre nuestra Identidad Antes Dice el versículo 10 No tenían Identidad Como pueblo Ahora son Pueblo De Dios Antes No recibieron Misericordia Ahora han recibido La misericordia De Dios Tenemos ahí El texto Escrito En nuestro Boquejo 33 declaraciones Aparecen En la palabra De Dios De lo que somos De verdades Que somos En Cristo Jesús Ciudadanos Del cielo Cuerederos Que estamos Guardados En Cristo Tantas cosas Que son las Que tenemos Que creer Rápidamente Vamos a mencionar En esta mañana 5 Que tienen que ver Con este texto De 1 Pedro Capítulo 2 Primero 5 verdades Sobre mi nueva Identidad En primer lugar Soy totalmente Aceptado Soy totalmente Aceptado Dice el texto Pero ustedes No son así Porque son un Pueblo Elegido Es interesante Que Pedro Le estaba escribiendo A personas Que eran Cristianos Que no vivían En su país Si no vivían En el exilio En el extranjero Y tenían Un problema Que estaban Estaban sufriendo Y estaban siendo Perseguidos Por su fe Saben que interesante Para entender Que es lo que Pedro le está diciendo Para que ellos Puedan Realmente Fortalecer Sus vidas En la identidad Que ellos Tenían En Cristo Jesús Entonces La primera Verdad Soy totalmente Aceptado Saben que aquí Vemos rápidamente Algunas cosas Interesantes En Cristo Tenés otras Posibilidades Pero ustedes No son así Y eso De que me hablas Cuando dice Pero Me habla De la diferencia De lo que dice En el versículo 8 De los hijos Desobedientes O de las personas Desobedientes Al contrario Nosotros no debemos Ser así Somos pueblo de Dios Pueblo adquirido A Dios Pertenecemos a Él Somos sacerdotes Del Rey Tenemos una identidad Versículo 8 Dice además Él es la piedra Que hace tropezar A muchos La roca Que los hace caer Tropiezan Porque no Obedecen La palabra De Dios Y por eso Se enfrentan Con el destino Que les fue preparado Ese Ahí está El pero Que aprendíamos Entre Las personas Desobedientes A la palabra De Dios Y nosotros Que queremos Hacer la voluntad Del Señor Tenemos que saber Que no somos iguales ¿Sí? Como dice ahí En Cristo Tenemos Otras posibilidades En primineios Y destino En Cristo Somos diferentes Tenemos otra posibilidad Conocemos al Señor De señores Dios es nuestro Padre El Espíritu de Dios Mora dentro nuestro Otras posibilidades Que las personas Que no tienen a Cristo No la tienen Tenemos que creerlo Y tenemos que escuchar Lo que Dios nos dice Cuando dice Ustedes Ahí Se dirige a ellos En forma personal Pero ustedes No solo es personal Sino que es enfática Al usar esa palabra Ustedes Pero ustedes Ustedes que son cristianos Ustedes tienen esa posibilidad Es otra posibilidad El Espíritu de Dios El Espíritu de Dios Mora dentro de ustedes Pueden contar con el poder De Dios Son hijos de Dios Tantas cosas Son ciudadanos del cielo Sí, sí Ustedes Vos Vos Franco Vos Agustín Sol Mili Lucas Cada persona A ustedes A cada uno En particular Pedro Le quiere Dejar esta verdad Seguimos Pensaba ¿No? ¿Quién soy yo? Para decirte a vos Que vos no servís ¿Quién soy yo? No soy nadie Si Dios dice Que vos servís Que si cuando Él pensó En el valor Que vos tenías Envió a Jesucristo A morir por vos En la cruz Si el valor De tu vida Es la cruz De Cristo ¿Quién soy yo? Para decirte Que vos no servís O para que vos Escuches mi voz Cuando yo te digo No, la verdad Vos no Vos no ¿Y nosotros qué? Nos empezamos A desinflar ¿No? Y empezamos El diablo Empieza a robar Nuestra identidad ¿Quién está queriendo Amedrentar tu vida? ¿Alguna persona? ¿Algún profesor? ¿Alguien en la familia? ¿Quién? ¿Quién está Medrentando? Y el diablo Usa esas opiniones Para que nosotros No creamos La identidad Que tenemos En Cristo Jesús Interesante En 1 Samuel La historia de Goliath Y David Dice En el versículo 10 Goliath Yo desafío A todo el ejército Israelita Elijan a uno De sus hombres Para que luche Conmigo Cuando Saúl Y los israelitas Oyeron Lo que decía El filisteo Se desanimaron Y le dio Mucho miedo Perdieron Su identidad Pero el filisteo Siguió provocando A los israelitas Mañana y tarde Durante 40 días En el capítulo 17 Versículo 26 Aparece David En escena Y él dice ¿Por qué? ¿Quién es este filisteo Incircunciso? Para que provoque A los cuadrones Del Dios Viviente ¿Quién es? ¿Quién es él Para que yo Me valore a mí Por lo que él me dice Que yo soy? Si yo me tengo que valorar Por lo que Dios Dice que yo soy Qué importante ¿No? Hay un goliato En tu vida Tenemos que escuchar La voz de Dios En él Está nuestra identidad Cuando escuchamos A otros Terminamos siendo así Como un Pichoncito mojado En serio No me digas No me digas Para nada Pero no está Eso es mentira Es mentira La verdad Está en lo que Dios Dice de nosotros No en lo que Otras personas Dicen Porque las otras personas Queremos hacer Que vos seas Como yo quiero Que vos seas Pero Dios Pero Dios ya Estableció Porque son un pueblo Porque son un pueblo Elegido En el mundo Se eligen Al mejor ¿Si? ¿Quién no se preparó Para un examen Que decían Que decían Bueno no Eran mil Entran Cincuenta Los demás Los miran De afuera ¿Si? Pero como es En las cosas De Dios Dios me eligió A mi En Cristo Y esa palabra Elegir Significa Entre sacar ¿Si? Como que uno va Sacando Y también es la palabra Seleccionar ¿No? Dios Eligió a vos En Cristo El día Que has conocido A Cristo Tu identidad Es distinta Sos una nueva Persona Una nueva Criatura Que tiene El Espíritu De Dios Adentro Que tiene A Dios Como Padre Son otras Tus posibilidades Son otras Nuestras posibilidades Tenemos la posibilidad En Dios De aprender De ser guiados Por el Espíritu De realmente Entender Lo que está bien Y lo que está mal Lo que no nos conviene Lo que nos va a hacer daño Como tomar decisiones Como ser Un papá Como ser un hijo Tantas cosas Que aprendemos En la palabra de Dios Porque Dios Me eligió a mí En Cristo Dice 1 Corintios Recuerden Lo que ustedes eran Cuando Dios Los eligió Según la gente Muy pocos De ustedes Eran sabios Y muy pocos De ustedes Ocupaban puestos De poder O pertenecían A familias Importantes Y aunque la gente De este mundo Piensa que ustedes Son tontos Y no tienen importancia Dios los eligió Para que los que Tienen importancia Dios los eligió Para que los que Se creen sabios Entiendan Que no saben nada Dios eligió A los que Desde el punto De vista humano Son débiles Despreciables Y de poca importancia Para que los que Se creen Muy importantes Se den cuenta De que en realidad No lo son Así Dios ha demostrado Que En realidad Esa gente No vale Por eso Ante Dios Nadie tiene De que sentirse Orgulloso Dios los ha unido A ustedes Con Cristo Y gracias a esta unión Ahora ustedes Son sabios Dios los ha Aceptado Como parte De su pueblo Y han recibido La vida eterna Por lo tanto Como dice La Biblia Si alguien Quiere sentirse Orgulloso De algo Que se sienta Orgulloso De Jesucristo El Señor Primera Corintios Capítulo 1 Versículo 26 Al 31 Terrible En Cristo Si estamos Soy totalmente Aceptado En Cristo Nos Sos elegido Porque Somos un pueblo Elegido También debo Entender esto Debo afirmar Mi vida Sobre esta Verdad Si Somos elegidos En Dios Hay dos cosas Que debes recordar Siempre No te olvides Esto es muy importante Estas ahí Dios me escogió Antes que todo Eso es lo que dice Efesios 1 4 y 5 Dice Incluso antes de haber Hecho el mundo Dios nos amó Y nos eligió En Cristo Para que seamos Santos e intachables A sus ojos Dios decidió De antemano Adoptarnos Como miembros De su familia Al acercarnos A sí mismo Por medio de Jesucristo Eso es Precisamente Lo que Él quería hacer Y le dio Gran gusto Tremendo Tremendo Antes de haber Hecho el mundo Dios nos amó Y nos eligió En Cristo Pensá en esto Es muy Es para volarse La cabeza ¿No? ¿Cuál es la profundidad De su elección? Antes de hacer El planeta Hermano Dios pensó En vos La rima Antes de hacer El sistema solar Johnny Dios pensó En vos Tanto Eso es lo que dice La Biblia Incluso Antes de haber Hecho El mundo Dios nos amó Y nos eligió En Cristo Antes de permitir Que el sol Existiera Miguel Dios Escogió Antes de separar La galaxia De las estrellas A través de este universo Dios te eligió Amén Somos Totalmente Aceptados Entonces Cuando sentimos Que nos rechazan Nos tenemos Que desinflarnos Porque nuestra identidad Es la misma Es lo que Dios Dice de nosotros Hay dos cosas Que debes Recordar Como decía También la otra Que gracias a Jesús Soy aceptado Dice Para la avanza De la gloria De su gracia Con la cual Nos hizo aceptos En el amado Pero no solo Soy totalmente Aceptado Si no soy Extremadamente Valioso Una nación Santa Posesión Exclusiva De Dios Dice el versículo 9 Somos Apartados Para Dios Eso significa Un pueblo Santo Santo Y ahí dice Nada De lo que es Santo Es considerado De poco Valor El lugar Santo La tierra Santa Somos una nación Santa Apartados Para Dios Soy Extremadamente Valioso Para Dios Esa es Mi verdadera Identidad Pero no solo Eso también Sino que somos Posesión Exclusiva De Dios Que dice El versículo Una nación Santa Posesión Exclusiva De Dios Dos cosas Para resaltar La identidad Del creyente No está Fundamentada En lo que hace Por el contrario A quien Pertenece Entonces Inclusivo Uno mismo Siendo cristiano A veces Dice Bueno Esta semana Hice la hora silenciosa Una vez No valgo tanto Esta semana Dios ya me está mirando Con Con poco cariño Esta semana No repartí folletos Ya no Capaz que Dios No me está Diciendo Mi valor Se va para abajo Pero no es así Porque nuestra identidad No depende De lo que hacemos Sino depende De a quien Pertenecemos Porque fuimos Adquiridos Por un gran Precio Y pertenecemos A Dios Ahí significa Los preservo Para mí Adquiridos Este sustantivo Describe La actividad Continua De reclamar Lo que es Propio Y ahí está El Señor Diciendo Rubén Es posesión Exclusiva De mí Dice Dios Posesión De Dios Y cada uno Miguel Es posesión De Dios Julio Es posesión De Dios No Depende De lo que hago Si Sino a quien Pertenezco Seguimos Dios ha adquirido Rescatado Comprado A su pueblo Allí está El origen De quien soy Y cuanto valgo El precio Que el cielo Pagó Fue muy alto Pertenecemos A Dios Que nos ha comprado Por la sangre De Jesucristo Propiedad privada Soy propiedad De Dios Soy propiedad De Dios Que lindo No Viste Cuando uno a veces Pasa Y ve esas casas Hermosas Y como me gustaría Entrar y ver Propiedad privada No se puede Y así Cada uno De nosotros Tiene un cartel Que dice Propiedad Exclusiva De Dios Me viene a la mente El versículo Que dice Romanos Dijitos míos No os venguéis Porque mía Es la venganza Dice el Señor Yo padre Es nuestro padre Cuidándonos Ayudándonos Protegiéndonos Propiedad privada De Dios Sos una basura Va a ser una basura Si el Señor Pagó Un gran precio Por vos Y fue la sangre De Jesucristo ¿Qué es lo que hace Que algo sea valioso? ¿Quién es el dueño? ¿Verdad? Yo por ejemplo Tengo para venderles Una camiseta Que usamos a los marcos Está muy bonita Es Verde el flúor Del arce ¿Quién me daría Por esa camiseta 50 pesos? Ay, lo digo 200 pesos ¿Quién me daría Por esa camiseta? 50 pesos Ahora Si yo Me encuentro Con Messi O él viene aquí Y dice Esta es mi camiseta ¿Quién pagaría Por esa camiseta? ¿Por la camiseta de Messi? Dani sí ¿Cuánto pagaría? Mucho Más que 200 pesos ¿Qué es lo que hace Que algo sea valioso? ¿Quién es el dueño? El dueño de tu vida Es Dios Y tu vida Tiene valor Yo pertenezco Al Rey de Reyes Entonces soy Extremadamente Valioso Dice Pues tú eres Un pueblo santo Porque perteneces Al Señor tu Dios De todos los pueblos De la tierra El Señor tu Dios Te eligió A ti Para que seas Su tesoro Especial ¿No? Está hablando de Israel Pero ahí podemos También saber Que somos el pueblo De Dios Como aprendemos En la palabra de Dios ¿No? Y saber que esa verdad También la podemos A aplicar a nuestra vida Porque soy Otra pregunta ¿Por qué soy Estimadamente valioso También? Porque Dios Es mi Padre Él se ocupa De nosotros Seguimos Y porque Jesús Dio su vida Por mí ¿Sí? Cuando Dios Nos hizo libres Por medio De la muerte De Cristo Pagó un precio Muy alto Dice Primera Corintios 723 ¿Qué es lo que hace Que algo sea valioso? También Lo que alguien Está dispuesto A pagar ¿Sí? Uno dice Bueno, no Mi auto ¿Cuánto vale? Y vale mucho ¿No? Vale lo que Algunos quieren pagar ¿Verdad? Pero si aquí Tenemos el auto No sé De una persona Muy reconocida ¿No? No va a valer Igual que mi auto Porque ahí En ese auto Se sentó Tal persona ¿Sí? Es el auto De esa persona ¿Cuánto vales vos? Tenemos que mirar La cruz Para entender Cuál es el valor Que tenemos Algunos de nosotros Los que se sientan De este lado Los que hicieron Toda la semana El devocional Los que ya vienen A la iglesia Cada domingo Cada persona Que pertenece A Dios Que fue adquirida Por un gran precio ¿Cuánto vale? Es lo que alguien Está dispuesto A pagar por vos ¿Y cuánto Jesús Pagó por vos? Ese es el precio La cruz Un gran precio ¿Te parece entonces Que tengamos Que menospreciar Nuestra vida Y pensar que no Varemos nada? Cuando Dios Dice todo lo contrario ¿A quién voy a escuchar En esta mañana? También soy parte De su familia Antes no tenían Identidad Como pueblo Ahora son Pueblos de Dios Dice el versículo 10 Antes Sin identidad Ahora con una Verdadera identidad Yo te he amado Pueblo mío Con un gran Con amor eterno Con amor inagotable Te acerqué a mí Las características De ese amor Es un amor incondicional Que no depende De lo que vos haces Y es un amor inagotable ¿Cuántos habrán Desde su infancia ¿No? Que capaz que tenía Un papá Que vos decís Bueno ¿Cómo estará Mi papá hoy? ¿No? Porque un día Por ahí llegabas A tu casa Y estabas feliz Y otro día Estaba Amargado Y te quería pegar Y vos decís ¿Cómo es? ¿Cómo es esto? ¿Cómo es el amor De mi papá? Que es tan inconstante ¿No? Pero Dios no es así Su amor Es incondicional Su amor Es inagotable Soy totalmente perdonado Antes no recibieron Misericordia Ahora Han recibido La misericordia de Dios Antes sin misericordia Ahora hemos recibido La misericordia de Dios La misericordia de Dios Nos ha dado Su perdón Por lo tanto Ya no hay Condenación Para los que pertenecen A Cristo Jesús Dice Romano Suf ¿Cómo se les soy Totalmente perdonado? Porque Dios Es perdonador Porque Jesús Pagó por mis pecados ¿Sí? Seguimos Avanzamos Que ya se nos fue El tiempo Y por último Y por último Soy plenamente capacitado Son sacerdotes del rey Por eso pueden mostrar a otros La bondad de Dios Pues él los ha Llamado a salir de la oscuridad Y entrar en su luz Maravillosa ¿Sí? Sacerdotes del rey Soy un sacerdote Un sacerdote Es un representante Soy un representante De Dios Ante los hombres Pero también soy un representante De los hombres Ante Dios No sirvo No valgo No sé No puedo Dios Nos da la capacidad Para servir Sacerdotes De los rey Soy plenamente Capacitado por Dios No depende de mi fuerza No depende de mi sabiduría Depende de que Dios Vaya orando en mi vida Continuamente Entonces tranquilo Si vamos al Señor En el 2018 Trabajemos para Él Contemos a otros de Cristo Pero no está en tu fuerza No está en tu experiencia No está en la En si sabes o no sabes hablar Está en la capacidad Está en el poder Que Dios Nos da actuando A través de nosotros Identidad ¿A quién voy a oír En esta mañana? ¿A quién voy a escuchar? Vamos a terminar Y voy a pedir una ayuda Necesito 33 ayudantes Y necesito si pueden ser Los que están aquí adelante Y le voy a pedir a Franco Que me ayude a repartirle A los que están aquí adelante Una hojita Son las declaraciones De lo que la Biblia dice Que somos en Cristo Jesús Me gustaría Vamos a ver si sale Me gustaría ser así Como en el estadio De fondo ¿Vieron? Que uno se va parando Se siente entonces Que puedas Comenzamos con Diego Parándose Diciendo Lo que dice el papel Y luego se sienta Aquí Se levanta Después se levanta Él Y así cada uno Y vamos a escucharnos Lo que somos En Cristo Jesús Nuestra identidad ¿Sí? Y si por ahí Estás ahí medio desanimado Con baja Estima Esto tiene que ser Como una vitamina Realmente Porque esta es la verdad Que tenemos que escuchar ¿Estamos listos? Vamos a hacerlo así ¿Sí? Estamos así Después seguimos con Rubén Vamos ahí Miguel El que no quiere no importa El puede pasar allá al lado ¿Sí? Pero se tiene que parar Y decir Lo que dice Si quiere formar Una expresión ¿Sí? Está bueno también El que no quiera No hay problema ¿Listos están? Vamos Vamos, vamos, vamos A ver, a ver A ver Vamos a ver que Te falta Perdón Perdón Ahora se les animó A ver si podemos Coordinar el orden ¿Sí? Vamos así Seguimos por ahí Hasta la punta Ahí tenemos Volvemos así ¿Sí? Y nos vamos parando Y sentando Paramos y sentando ¿Sí? O comenzamos con Franco ¿Listo? Leerlo Con expresión Ahí con voz alta ¿Cuál es nuestra identidad En Cristo? 33 Cosas la Biblia dice Que somos En Cristo Jesús ¿Listo? Nos paramos Y nos sentamos Vamos Estoy resucitado Con Cristo Y estoy sentado En la ceremonia celestial Efecio 12 Muy bien Vamos Estoy seguro Que Dios Está conmigo Romanos 8 Muy bien Vamos Estoy seguro Que todas las cosas Me ayudan bien Romanos 8 28 Bien Estoy con Cristo Con el denuncio De Dios Muy bien Vamos Rápido Sal Muy bien Estoy reivindicado Y perdonado De todos mis pecados Bien Amén Tengo acceso directo a Dios A través del Espíritu Santo Efecio 11 Amén He sido adoptado Como Hijo de Dios Efecio 11 Bien Soy santo Efecio 11 Bien Soy amigo de Cristo Juan 15 Amén Puedo encontrar Puedo encontrar Hebreos 4 16 Hijo de Cristo Para hacer las buenas obras Efecio 12 ¿Quién? Soy un testigo personal de Cristo Hechos 11 Bien He sido comprado con un precio De perteneco a Dios Primera de Corintios 6 Efecio 27 Amén Cristo me eligió Para ayudarnos Juan 15 16 Amén Soy la sal Y la luz de la tierra Mateo 5 13 14 Amén Soy el pánfalo de la vida Verdadera Juan 15 1 Amén Soy nacido de Dios Dios me guarda El maligno no puede tocarme Juan 15 18 Terrible No me ha sido dado Un espíritu de cobardía Sino de poder Amor Ni dominio propio Como una de Dios Deo Amén Soy su adorado en el cielo Y mi falta Es el maligno Estoy seguro De que Dios En parte de la tierra Perfeccionará Su obra Su buena obra En mil veces Amén Nada puede separar Con el amor de Dios Hermanos 8 He sido confirmado Segunda de Corintios 1 Soy un templo de Dios El que se espere y tumora Primero de Corintios Soy un colaborador de Dios Segunda de Corintios Amén Soy una gran criatura Segunda de Corintios Muy bien Hermano querido Si esto no es una vitamina Para el Espíritu Esto es una gran vitamina Que tenemos que recordar Continuamente Nuestra identidad En Cristo Jesús Querido Padre En esta mañana Gracias por ver el Espíritu Gracias por ver el Espíritu